Este evento es este sábado 27 a las 19 horas por el canal de YouTube del Centro Cultural. Después nosotros en las redes vamos a poner cómo la gente puede acceder. Así que bueno, más o menos una hora y media durará todo el evento. Y hay una particularidad también, además, en esto de valorar, es que siempre le pedimos a Érica en la locución, que ella es locutora profesional y nos ha ayudado durante años y años. Este año la dejamos descansar y pusimos de locución o pedimos a nuestros alumnos, desde primaria hasta el terciario, de diferentes edades, en castellano y japonés. Y esto también es un poco valorar el esfuerzo que ellos están haciendo, viniendo a la escuela, aprendiendo el idioma.